Muy bien, y nos enlazamos directamente hasta Los Ángeles, California, con nuestro querido Ada. ¿Cómo estás, compadre? ¿Qué onda? ¿Cómo están? Desde la ciudad de Los Ángeles, les mando un abrazo fuerte, que tengan una excelente semana. ¿Cómo estuvo, Sufi? Nosotros estamos acá muy ocupados. Sí, trabaje, trabaje. Tuvimos oportunidad de ir al concierto a una presentación que tuvo Lupillo Rivera por acá en Santa Fe Springs. Al este de Los Ángeles, y nos platica, entre otras cosas, qué opina acerca de que su mamá esté de youtubera ahora. ¿Les parece si vamos a verlo? Me parece perfecto, Adal, vamos. ¿Cómo te has sentido regresar en Buenos Aires? Bien, gracias a Dios, hemos estado trabajando bastante. México nos cancelaron todo el rollo por la onda de COVID allá. El 16 de octubre es la primera fecha allá. A ver si se puede todavía. Y pues ahí vamos a estar trabajando. Por ahí se hizo un Facebook Live de que posiblemente podía ya estar la cigüeña ahí en camino. ¿Qué hay de cierto en eso? Pues a lo mejor la cigüeña en mí, ¿verdad? Porque yo estoy, me está creciendo la panza más un chingo. Yo no, no he parado de tragar. Entonces yo creo, a lo mejor me embarazó y a mí no sé. Ahí se está trabajando, estamos practicando mucho, que es lo importante. Señora madre, ¿le dio eso por estar en la cocina y también hacer su propio show en el Facebook? Mi mamá. Pues hay que mirar a nosotros. Gente, cuando yo empecé lo de la cocina me criticaron mucho, mucha gente. Yo estoy, no sé, soy un imán para las críticas, no sé por qué. Yo no soy cocinero. Pero pues toda la gente que ha comido mi comida, le encanta la comida. Yo ahí empecé ese rollo y ya después mi jefa empezó también. Y después mis carnales, una y carnala. Oye, mi querido Adán, a mí en lo personal me encanta el humor del Lupillo Rivera. Y muchísimas gracias a ti por traernos toda esta información, porque pues fue que de la cocina, que de su mamá. Y mucha información, pero juntita, ¿no? Claro. Bueno, regresa a las corridas el toro del corrido. Les mando un abrazo fuerte, mi Magda. Un besote, mi Jorge. Abrazote fuerte. Gracias, mi Adán. Y nos vamos con este video de estreno aquí en KNews. Banda Max. Banda Max.